Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva entrega de PuntajeNacional.cl En esta oportunidad hablaremos sobre la función cuadrática. Una función cuadrática es una relación que toma valores de los reales en los reales tal que toma un valor x y lo lleva a ax cuadrado más bx más c donde a, b y c son números reales y el a es distinto de cero. Por ejemplo, f de x igual a 2x cuadrado menos 5x más 3 y f de x igual a menos x cuadrado más un medio de x menos 1 son funciones cuadráticas. Algunas características que podemos verificar sobre la función cuadrática son la inyectividad. Por ejemplo, tomemos la función f de x igual a x cuadrado. Para x igual a menos 5 tenemos que f de menos 5 es menos 5 al cuadrado que es 25 y para x igual a 5 tenemos que f de 5 es 5 al cuadrado y eso es 25. Por lo tanto, tenemos dos preimágenes diferentes, menos 5 y 5, que llegan a la misma imagen, 25. Por lo tanto, no es inyectiva. La otra característica que podemos investigar es la epiyectividad. Recordemos que una función es epiyectiva cuando el codominio es igual al recorrido. Por ejemplo, tomemos la función f de x igual a x cuadrado menos 2 donde va de los reales en los reales. Si la graficamos, tenemos la siguiente parábola. Si nos damos cuenta, los valores que puede tomar y, o la variable f de x, van desde el menos 2 hasta el infinito. Pero, en nuestra definición aparece que la función va de los reales en los reales. Entonces, el codominio no es igual al recorrido, ya que r es más grande que el conjunto que efectivamente toma los valores de y. Para eso tenemos que arreglar la función y escribirla de esta manera, para que el codominio sea igual al recorrido. Así, vamos a decir que la función es la misma, pero los valores que puede tomar f de x van a estar solamente entre menos 2 y más infinito. De esta manera, ahora la función f de x igual a x cuadrado menos 2, sí es epiyectiva. La gráfica de una función cuadrática es una parábola, como vimos anteriormente. Pero, para ver cómo van a ser sus características, tenemos que analizar sus coeficientes. Por ejemplo, el coeficiente a, que es el que acompaña a x cuadrado, nos va a determinar si las ramas de la parábola van hacia arriba o hacia abajo. Si a es negativo, las ramas de la parábola van hacia abajo. Y si a es positivo, las ramas de la parábola van hacia arriba. Por ejemplo, aquí ponemos la función f de x igual a menos x cuadrado menos 2x más 3, y sus ramas van hacia abajo. Pero la misma función, pero ahora con a positivo, es decir, f de x igual a x cuadrado menos 2x más 3, va con las ramas hacia arriba. Otra característica que podemos identificar de la gráfica es ver el coeficiente c. El coeficiente c nos determina el punto de intersección de la parábola con el eje de las ordenadas i. Por ejemplo, aquí tenemos cuatro funciones diferentes, pero que tienen en común c. Ambas tienen c igual a 3. Y si nos damos cuenta en la gráfica, efectivamente todas ellas intersectan al eje i en 3. Es decir, en c. La intersección con el eje x de una función de la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c, la podemos identificar con las soluciones de la ecuación cuadrática dada por a x cuadrado más bx más c igual a 0. Es decir, igualando f de x a 0. Por ejemplo, si quisiéramos hallar los puntos de intersección con el eje x de la siguiente función, menos x cuadrado menos 2x más 3, tenemos que desarrollar la ecuación cuadrática 0 igual a menos x cuadrado menos 2x más 3. Si desarrollamos, nos damos cuenta de que podemos factorizar. Y las soluciones de esta factorización para esta ecuación cuadrática son x igual a menos 3 y x igual a 1. Por lo tanto, si graficamos, nos vamos a dar cuenta que efectivamente la función intersecta en los puntos 1 y menos 3 del eje x y aparte, el intercepto que era 3 es el punto de intersección con el eje y. Las intersecciones con el eje x de la función cuadrática las podemos identificar mediante el discriminante, el cual es igual a b cuadrado menos 4ac. Y este nos permite saber cuántas veces la gráfica de la función cuadrática intersectará al eje x. Por ejemplo, si el discriminante es menor que 0, entonces la función cuadrática gráficamente, es decir, la parábola, no intersectará al eje x. Si el discriminante es igual a 0, entonces la parábola va a intersectar solo una vez al eje x. Y si el discriminante es mayor que 0, entonces la parábola intersectará dos veces al eje x.